Uno, dos, tres, ¿qué? ¿Qué pasó? Cuatro Es Lenditubi Hola, ¿qué tal, bandota del canal Frankenstein TV? Deseo de todo corazón que se la estén pasando muy, muy bien. Hoy haremos un video para reseñar una maqueta de los Lenditubis. Y bueno, banda, ahora vamos al video. ¡Acompáñenme! Pues ya estamos por aquí listos para realizar la revisión de esta maqueta de los Slenditubers. Bueno, pues toda la banda, franquefans, ya me había estado solicitando que hiciera la revisión de estos personajes. Y bueno, pues ahora ha llegado el momento. Y bueno, pues vamos a iniciar con algunos datos curiosos. Los Slenditubis como una serie de videojuegos de terror y aparecieron en el 2012. Los cuatro Teletubis se convirtieron en Slenditubis. Pinky, Pinky, de color morado. Dipsy, de color verde. Lala, amarillo. Po, rojo. Y bueno, pues aquí se integra uno nuevo que es el de color gris llamado El Guardian. Y bueno, pues a lo mejor se están preguntando por qué se convirtieron esos hermosos personajes de los Teletubis en Slenditubis, en zombies. Bueno, esto fue porque comieron una papilla que tenía un virus. Y esto provocó que se convirtieran en zombies. Bueno, pues estos son algunos de los datos curiosos que quería compartir con ustedes. Y ahora, bueno, pues vamos a sacar estos personajes de su bolsita de celofán. Y bueno, pues afortunadamente esta bolsita de celofán es abre fácil. Rápidamente podemos por acá destaparla. Y bueno, vaciar a los cuatro personajes de los Slenditubis. Y bueno, por aquí ya están. Uno, dos, tres, cuatro y cinco muñequitos que vienen en esta maqueta. Y bueno, como ya se la saben, manda, aquí está el cartoncito que venía en esta maqueta. Trae unas imágenes ya familiares para nosotros porque algunas otras de las maquetas que hemos reseñado también cuentan con este cartón. Sí, trae los personajes de la cultura pop. Y que existen, pues, estas figuras en bootleg mexicano. Ambos lados del cartón cuentan con la misma imagen. Y bueno, manda, ahora sí vamos a reseñar las figuras que ya le hicimos mucho de emoción. Y bueno, pues vamos a empezar con este personaje enorme que es Tinky Binky, el mamado del grupo. Sí, esta pócima, aparte de hacerlo zombie, lo volvió físico constructivista. O sea, que se puso bien mamado y por eso es que tiene estos enormes brazos. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver sus características de la pieza. Tinky Binky tiene la cabeza fija, no tiene movimiento en la cabeza. Tinky Binky le giran los brazos en 360 grados. Ambos bracitos le giran en 360 grados. Tampoco tiene movimiento en la cintura ni en las piernas. Tinky Binky, bueno, pues es el más, más fuerte del grupo. Y ahora, bueno, pues vamos a ver el tamaño de Tinky Binky. Tiene un tamaño de 12 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho. Ahora sí que 12 por 12 Tinky Binky. Bueno, pues ustedes vean los detalles. Tiene aquí la antenita, es como una antenita, las orejas. Y bueno, pues este es Tinky Binky, que está hecho en un plástico duro y repintado. Bueno, pues como ustedes ven ahí, de color morado, con detalles grises, rojos, blancos en todo su cuerpo. La verdad, esta pieza está fabulosa. Y además, bueno, pues se puede sostener de pie con los enormes brazos que tiene. Y ahora, bueno, pues es el turno del siguiente personaje. Este es Dipsy, el de color verde. Wow, vean nada más la seriedad del rostro. Este para mí es el personaje más aterrador. Y vean el rostro, más que un zombie, pareciera un vampiro. Y bueno, pues ahora vamos a ver las características de la pieza. Tampoco tiene giro de cabeza, pero en los bracitos tiene giro de 360 grados, ambos bracitos. No tiene movimiento en la cintura, no tiene movimiento en las piernas, ni en los tobillos. Este plástico se siente más flexible que el de la pieza anterior. Se siente más manejable el plástico. No es goma, pero es un plástico flexible. Bueno, pues de igual manera que la pieza anterior está inyectado en un plástico de color negro y repintado en color verde, como se ve ahí, detalles verdes, rojos y negros. También grises. Y Dipsy tiene un tamaño de 11 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. Y bueno, pues ahora vamos a ver si se logra sostener de pie. Claro que sí, se logra sostener de pie sin ningún problema. Y vamos con la tercera pieza que es Lala. Lala es este personaje de color amarillo. Y yo insisto que parecen lemures. Bien, bueno, pues Lala a este personaje sí le gira la cabeza en 360 grados. A Lala le giran los bracitos en 360 grados. Ambos brazos. Y desgraciadamente no tiene giro de cintura. No tiene movimiento en las piernas, ni en las rodillas, ni en los tobillos. Lala es uno más de los personajes de los Slendytubbies. Lala está inyectado también en plástico de color negro y repintado en color amarillo, gris y rojo. Así como lo pueden ver en pantalla. Lala tiene un tamaño de... Lala tiene un tamaño de 12 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho. Y vamos a ver si Lala se logra sostener de pie. No, a Lala le gusta hacer palistenia porque vean, puro ejercicio, puro ejercicio. No, no se logra sostener de pie. Ya que, bueno, pues el peso lo tiene concentrado en la parte de la cabeza y le gana, ¿verdad? A ver si de esta manera, donde, bueno, pues equilibramos los pesos, se logra sostener de pie. Así que, vámonos, de esta manera sí logra sostenerse de pie. Pero ahora aparece Naruto 8. Y ahora vamos con la siguiente figura que es Pooh, el de color rojo. Que más que un zombie, parece una araña, un arácnido. Bueno, pues sí, parece araña, ¿verdad? Pero no se pierde la esencia original de los Teletubbies. Pooh, afortunadamente, también tiene giro de cabeza en 360 grados. Pooh, se le mueven los bracitos en 360 grados. Pero nada más los de la parte de arriba. Los brazos de esta parte del abdomen no tienen movimiento. Son fijos. Las piernas, las cinturas son fijas. Los tobillos también son fijos. Créanme que junto con Tinky Dinky son piezas fabulosas. Pooh también está inyectado en un plástico de color negro y repintado con colores rojos, grises, negro. Y bueno, pues por ahí tiene beige en las manos. Y ahora, bueno, pues vamos a ver el tamaño. Vamos a ver cuánto mide. Pooh mide 11.5 centímetros de alto por 9 centímetros de ancho. Y bueno, pues vamos a ver si pasa la prueba final que es sostenerse de pie. Bueno, esta pieza es al revés. Se va para atrás porque el peso lo tiene concentrado en la parte de los hombros. Y por eso es que suele irse hacia atrás. Bueno, la ventaja de esta es que la podemos tener hacia abajo como araña. Spider-Man, Spider-Man. Y bueno, para que no se vea tan fea ahí en el piso, la vamos a colocar por acá atrás recargada en el grandote. Y bien, bueno, pues en esta serie de los Slendytubbies viene un personaje más. Que es este de color gris. Que se llama el guardián. Spider-Man es el líder, el líder de estos cuatro personajes que ya mostramos en el videojuego. Y presenta las siguientes características. Bueno, por aquí tiene como accesorio un sombrerito que siempre lo va a acompañar. Este sustituye aquí al piquito, aquí al arito o al anillo. Este, aquí como una especie de triangulito. Y aquí otro piquito, ¿verdad? Este accesorio está fijo. Pero la cabecita del guardián gira en 360 grados sin ningún problema. También así sus bracitos tienen movimiento. Aunque la cabeza le obstruye para dar el giro de 360 grados. Pero, bueno, cuentan con el movimiento ambos bracitos. La cintura está fijo. Las piernas son fijas. Los tobillos son fijos. Y bueno, pues vamos a ver si logra sostenerse de pie. Esperemos que sí. Afortunadamente esta pieza logra sostenerse de pie. Y bueno, pues de igual manera que los otros. Está inyectado en un plástico de color negro. Y repintado en color gris. Como ustedes ven en pantalla. Gris, verde, color carnita o beige, rojo, blanco. Y así es como se ve esta fabulosa pieza del guardián. Vamos a ver cuánto mide. El guardián tiene un tamaño de 10 centímetros de alto por 6 de ancho. Y afortunadamente el guardián logra sostenerse de pie. Y bueno, bandita, con esta panorámica nos vamos a despedir. Esperando que este video te haya gustado así como a mí. Y bueno, pues no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Dale like y compartir para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda, banda, que lo que quiere tu amigo Frankenstein es verte triunfar. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!